Un grupo de jóvenes de Lorica se graduaron del programa Guardianes de Turismo de la Policía Nacional. El objetivo es concientizarlos a ellos y además a la opinión pública de la importancia de la historia y los patrimonios culturales y turísticos del municipio. Bueno, sí, nosotros lideramos un programa que se llama Grupo Jovenil Guardianes de Turismo y Patrimonio. Este grupo se encarga de preservar todo lo que son los entornos turísticos, nos acompaña a todos los recorridos, en todo lo referente al tema de patrimonio, todo lo que es la cultura en cada uno de los municipios donde nosotros llevamos este grupo de jóvenes, los cuales ocupamos el espacio tiempo libre y rescatamos los valores de cada una de su región. Con esto se pretende que los jóvenes del municipio se apropien de actividades y de den procesos que incentiven el turismo y de igual manera la protección de nuestro patrimonio desde sus colegios y comunidades. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 150 jóvenes, los cuales están conformados en dos grupos, tanto en el municipio de Santa Cruz de Lorica como en el corregimiento de Nuevo Agrado perteneciente al municipio de San Antero, Córdoba. Lo anterior se hizo con el fin de organizar en el territorio en miras de establecer un destino turístico direccionado a la cohesión social y si es posible que se promuevan y simplemente en sus capacidades y habilidades para que a través de los productos culturales tales como las artesanías, gastronomía y demás se fortalezca la construcción de una sociedad que no deje a un lado las tradiciones culturales de los pueblos. Gracias.